¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un pedazo de unboxing y es que tengo aquí un cajote enorme. Se trata del Kickstarter de The Others, un juego que llega de Cool Mini, esta versión Kickstarter que os digo, y que pronto tendréis en las tiendas de la mano de Eds, ¿vale? Esta edición está en inglés, como os podéis imaginar, y bueno, pues la edición de Eds será completamente en castellano. Así que como hay muchísimas cosas en esta caja que es enorme, vamos a hacer una cosa, voy a sacar todo lo que hay para que lo veáis, voy a hacer luego un unboxing de la caja, lo que es la caja básica, y después en otro unboxing aparte haremos pues todos los extras y todo el resto de cajas, ¿vale? Para tenerlo un poco ordenado y no tenerlo todo en el mismo vídeo que va a ser un poco caótico. Así que, bueno, vamos a apartar la caja y vamos a empezar a sacar contenido que no va a ser poco el que tenemos, ¿vale? La caja es súper alta, hay muchísimas cosas, pesa un montón, pesa 11 pedazos de kilos, y nada, pues vamos aquí a enseñarnos poco a poco pues lo que viene en esta caja, ¿vale? Aquí sacamos unos componentes de plastiquete, que son para mejorar los que vienen de cartón en el juego, y empezamos yo creo que ya esto a sacar ya los expansiones, ¿vale? El equipo gamma, más expansiones con más miniaturas, es un juego como veis, bueno, con mini principalmente de miniaturas, es un juego cooperativo, en el cual pues bueno, nos tendremos que enfrentar a los pecados capitales, ¿vale? Aquí antes hemos sacado el equipo gamma, aquí sacamos el equipo delta, vamos a seguir sacando, bueno, pues cositas exclusivas supongo que del kickstarter, dados, aquí tenemos pequeños tokens de corrupción, 60 tokens, ¿vale? También en la página de ads, bueno, pues encontraréis los diferentes componentes que irán ellos sacando también a la venta, ¿vale? Que podréis ir comprando, y como siempre, pues todo lo que evidentemente no sea exclusivo del kickstarter, aquí tenemos más cosas, menos hombres de fe, pues lo podremos ir comprando poquito a poco, así que si no habéis participado en la campaña, pues salvo los exclusivos, podréis prácticamente coger casi todo, ¿vale? Pack de heridas, y bueno, principalmente, esto ya lo vemos aquí, aquí tenemos apocalipsis extras, principalmente, pues bueno, suele llegar casi todo, menos lo exclusivo, y lo exclusivo tampoco cambia mucho la experiencia del juego, ¿vale? Simplemente, pues, pues eso, como que dice exclusivo para cambiar un poco, darle un poco más de personalidad. Y bueno, aquí otra caja grandota, caja de apocalipsis, una expansión, como veis hay un montón de cosas, voy a ver si saco la caja grande, que... Bueno, aquí tenemos otra caja, bastante grandota, vamos a abrir, que no viene, en esa caja no viene la... No viene el juego, porque le acabo de ver que está aquí al fondo, ¿vale? Así que aquí tenemos la caja, la caja básica, la que vais a encontrar también de la mano de... De la mano de Eds, completamente en castellano, la caja básica, y bueno, vamos a hacer... Vamos a abrir esta caja antes también, ya que tenemos aquí para que podamos echar un vistazo a lo que trae. He perdido ya el cuchillo aquí con tanto objeto, con tanta cosa. Ya os digo, son 11 kilos, pone que pesa el paquete, ¿vale? Pegarle otro corte por aquí. Así que bueno, pues aquí tenemos todos los pecados, todo lo que podamos encontrar casi de malo y... Bueno, pues aquí ya están los juegos 7 sims, son los 7 pecados capitales, y parece que aquí tenemos ya pues las... Más equipos, ¿vale? El equipo mega, el equipo beta, y aquí ya están los pecados capitales, ¿no? Lujuria, envidia, bueno, pues diferentes cajas con los diferentes pecados, y ahí tenéis a los otros 3. Así que bueno, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a pegar un parón, vamos a recoger todo esto, y vamos a abriros esta caja básica, que como os digo, principalmente va a ser la que vais a poder encontrar en las tiendas de la mano de Eds, ¿vale? Así que los componentes que habéis dentro, pues será la versión que podáis... Que podáis comprar. Bien, así que vamos a hacer el parón, limpiamos esto, y abrimos esa caja. Y gracias a la magia de la edición, pues aquí tenemos ya lo que es la caja de The Others, ¿vale? El juego de Cool Mini, el juego aquí lo tenéis puesto de Eric Melange, y bueno, pues se presentan estas cajas tan características de Cool Mini, que bueno, pues son como el Zombicide, el Arcadia Quest, todos estos juegos, ¿vale? Así que aquí ya podemos ver un poco los términos de juego bien puestos, aquí lo tenemos, un juego de 2 a 5 jugadores, recomendado de 14 años y adelante, con una duración de 90 minutos por partida. Sí que es un juego asimétrico, ¿vale? Eso he dicho que es un juego cooperativo, todos los jugadores cooperarán, menos uno que será el que lleve las fuerzas del mal, ¿vale? Las fuerzas del mal, os podéis imaginar por qué tipo de miniaturas están aquí compuestas, ¿vale? Por estos monstruos, y bueno, pues todos los horrores que tenemos en las diferentes cajas de extras, que ya os digo, pues irán llegando paulativamente a la venta, ¿vale? Para, bueno, pues como en estos juegos tipo Zombicide y todos estos tipos juegos de Cool Mini, serán nuevas miniaturas, con nuevas habilidades especiales, bueno, pues nuevos personajes también, habéis visto lo de los equipos que os he enseñado antes, así que principalmente nuevas habilidades, nuevos objetos y nuevas, bueno, pues nuevas formas a lo mejor de disparo o de combate, pero las mecánicas pues seguirán siendo las mismas, ¿vale? Simplemente, pues un poco más de variedad en el tablero, pues con estas nuevas miniaturas. Y nada, vamos a dejar de hablar y vamos a abrir esta caja, que bueno, pues ya me repito ya por quinta vez, es la edición que vais a poder encontrar en las tiendas en breve de la mano de Eds, ¿vale? Salvo que todo lo que veis aquí en inglés, pues va a estar en castellano más adelante. Así que, esto era una cosa que había que sopesar, cuando salió la campaña de Kickstarter ya también lo tenía anunciado Eds, que el juego iba a salir, y bueno, pues como siempre hay que tener un poco en cuenta pues estas cosas, ¿vale? Si queremos realmente el juego antes y con los extras que nos vienen o queremos pues jugarlo en castellano, que es lo que nos ofrece pues la versión que va a llegar de Eds, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aquí hay más de 300 euros, ¿vale? En esta caja, así que son juegos que están muy producidos, y pues hay que preparar la cartera, no tiene más, ¿vale? Supongo que esta caja básica ronde los 100 euros, así que os podéis hacer una idea de más o menos lo que os puede costar si queréis tenerlo todo. Bien, así que venga, lo primero que nos encontramos, el manual de reglas en perfecto inglés, vamos a echarle un vistazo, y bueno, pues os recordará los manuales estilo Zombicide y Arcadia Quest, porque bueno, evidentemente, pues bueno, aquí también tenéis las peanas, ¿vale? Características también, por ejemplo, de juegos como el Blood Rage, y pues un poco maquetado al estilo de los juegos de Kulmin, ¿eh? Aquí tenemos el setup, las reglas, condiciones de victoria, bueno, diferentes significados de los token, y bueno, aunque el tablero, aunque el manual es gordito, ¿vale? No supongo que sea un juego muy complicado, ¿vale? Los juegos de Kulmini principalmente suelen ser bastante sencillitos, y se centran un poco más en la profundidad en cuanto a la estrategia que pueden ofrecernos las miniaturas, ¿vale? Así que estamos viendo un manual bastante largo, como veis, a lo que estamos acostumbrados, parece que últimamente, no tiene ambientación, yo sí que pensé que tendría un poco de ambientación y que por eso estaba más ampliado, pero bueno, aquí tenemos, pues bueno, cómo funciona el movimiento, aquí hemos visto lo de cómo va el combate, y bueno, pues todo ilustrado con ejemplos a todo color, bien maquetado, bastante cómodo de leer, y bueno, pues eso, que no, no creo que sea un juego, no creo que sea muy complicado, ¿vale? Quitando, pues eso, veis que es muy grande el manual, pero no suele ser complicado, o sea, aquí por último tenemos, pues un resumen de reglas, ¿vale? Con el setup y el turno, ¿vale? ¿Cómo va? Se empieza la ronda, turno de los héroes, y sin reactions, imagino que sea, pues el jugador que lleve a los malos que va haciendo sus diferentes cosas, ¿vale? Mover al monstruo, empezar una pelea contra el héroe, ¿vale? Y nada, los recordatorios de los diferentes tokens, así que bueno, manual ya os digo gordito, pero no os asustéis que no creo que el juego, la verdad, no sea complejo, ¿vale? Será en la línea de los juegos de Cool Mini, y bien, aquí tenemos los tokens, ¿vale? Primeros tokens, vamos a pegarle un corte por aquí, y bueno, pues vamos a ver estas fichitas de cartón, que serán, bueno, pues luego se podrán sustituir por esas fichas que habéis visto de plástico, que hemos sacado al principio en la caja, ¿vale? Para dar, bueno, pues una mejor calidad a los componentes, ¿bien? Así que bueno, el cartón es grueso, tenemos dos planchas, bueno, diferentes fichitas, y aquí ya tenemos los que supongo que son tablerillos, ¿no? Para los... o de... No es que son tableros para los jugadores, son los diferentes escenarios, bueno, parece que son los diferentes escenarios, ¿vale? Mapa A, mapa B, diferentes escenarios que podremos jugar, misión del progreso, ¿vale? Y nos encontramos con un total de... uno, es bastante gordito, ¿vale? Esta cartulina, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Como los... como el juego que se llama, pues eso, The Other 7 Sins, pues siete pecados. Básicamente, bueno, también os digo que desconozco si hay aquí algún extra, ¿vale? De Kickstarter, no sé si en la caja final, pues estarán los... los siete. Me suena que haya problemas con que había seis y faltaba uno, no sé si ya os digo si es un desbloqueable o... o dentro del juego base, pues van a estar también los siete, ¿vale? Eso... eso no lo sé. Pero bueno, en esencia, esta es la caja que os digo que os vais a encontrar. El supermonstruo de turno, ¿vale? Cool Mini siempre miniaturas de una calidad soberbia, como podéis ver, este... bueno, pues esta miniatura, la verdad es que es una pasada. Los amantes de miniaturas y que luego os guste pintarlas, la verdad es que molan un montón. Aquí tenemos las cartas y el inserto, pues viene como siempre, cartas tamaño normal, cartas pequeñitas y los dados, ¿vale? Dados de seis caras con los símbolos característicos, bueno, pues un puño, un ojo, un escudo para los diferentes resultados en el combate, ¿vale? Aquí dados verdes con otros otros valores, ¿vale? Con otros puños. Esto siempre viene parecido y, bueno, pues el componente grueso del juego, que son las miniaturas. Es un juego de Cool Mini y eso no podría faltar. Viene como siempre en estas cajas de cartón con los insertos. Vamos a abrirlas. Y, bueno, pues aquí tenéis la... aquí debajo se nos caen las... son marcadores de herida, ¿vale? Como hemos visto antes, tenemos aquí más marcadores dentro de la caja que se hayan quedado. Y aquí tenéis las miniaturas, ¿vale? Las miniaturas, pues son bastante chulas. La verdad es que los juegos de Cool Mini rara vez suelen defraudar en cuanto a detalles. Es una pasada. Y, bueno, pues principalmente es el aspecto llamativo del juego y realmente lo que le da valor al producto, ¿no? Aquí tenemos ya más miniaturas, algunas un poco más grandes. Y, bueno, pues como veis, la calidad habla por sí solo. Todo esto, pues, cuando vemos un juego de esta gente y de este precio ya sabéis a lo que nos podemos encontrar. Aquí, más miniaturas en esta pequeña caja. Y esto ya son los héroes, si no me equivoco. Bien, tenemos un total de... no sé si son ocho héroes o si esto que parece un hombre lobo es un héroe o qué narices es. Pero sí que parece que el resto parecen los... los héroes, ¿no? Que podamos ver. Como siempre, pues bueno, igual que los monstruos, todo tipo de detalles. La verdad, miniaturas bastante... bastante molonas y de buena... de buena calidad. Bien, seguimos sacando cosas. Aquí tenemos, bueno, para poner las peanas debajo de los héroes, para indicar los colores. Y ya tenemos aquí, por último, las losetas que componen el tablero y los tablerillos de los jugadores. Montonazo de losetas para crear nuestros tableros. Tableros que son modulares, que también vienen... vienen escenarios prefijados. Pero, bueno, como os podéis imaginar y como ha pasado en Zombicide, pues bueno, siempre se podrán ir añadiendo... Gracias al tablero modular se podrán ir añadiendo tableros en la página web, ¿vale? Que sean de manera gratuita. O, bueno, pues siempre te puedes construir tu propia aventura, ¿bien? Lo puedes colocar en el tablero como te dé un poco la gana. Es la libertad que tiene el tablero modular. Y, bueno, pues lo puedes construir un poco... un poco como quieras. A ver, aquí tenemos... Más cositas. Y parecen esto que son villanos, ¿vale? Una de las cosas que menos me gusta de estos juegos de Cool Midi es que luego para guardarlo es un tedio, ¿vale? Cada vez siempre queda todo el milímetro. Es horrible. Luego, cuando quitas los contadores, el cómo meterles y demás. Y, bueno, a lo mejor una muestra de ello es cómo vienen estas tarjetitas que vienen aquí. Y es que a lo mejor no hay otro sitio donde guardarlas, ¿vale? Aquí tenemos... parece que son diferentes habilidades y los diferentes atributos de lo que son monstruos, ¿vale? Diferentes tipos de monstruos. Tres tarjetitas. Y ya aquí después lo que os he dicho. El tablero para poder empezar a construir las secciones, ¿vale? Parece que tiene una cara. No tiene dos, a diferencia de otros juegos de Cool Midi. Y, bueno, pues es una ciudad, como veis, diferentes sitios. Y cada sitio asociado a unos diferentes iconos. Esto lo podremos montar como nos dé la gana. Podemos montarlo de acuerdo a los escenarios que queramos jugar. Bueno, pues tenemos un total de tres, seis, de diez losetas diferentes para poder construir, pues, lo que queramos o lo que nos diga el manual. Y seguimos sacando cosas. Aquí tenemos el track del apocalipsis. Y abajo, los personajes. Ahora, entonces, saldremos de dudas a ver de cuántos personajes son los que vienen en la caja, ¿vale? Supongo que estos personajes, pues, bueno, como siempre, los vais a ampliar con los diferentes equipos. Bueno, track de apocalipsis. Supongo que estos sean los bicharracos y habilidades, ¿vale? No lo tengo muy claro tampoco. Pero, bueno, más que nada por el dibujo. Y aquí tenemos los diferentes personajes, ¿vale? Aquí, vale. Pues aquí tenemos la duda que decíamos de este hombre lobo, lo que era un personaje. Y es que parece ser que por el nombre y por la disposición de la tarjeta es que le podemos convertir en hombre lobo, ¿vale? Bastante chulo. Como veis, con la conversión parece que le cambian las habilidades. Pasa de tener cambiaformas, que es la forma para cambiarse parece ser al hombre lobo. A hombre lobo. A tener, pues, un umbral de velocidad que, pues, le dará más dados de ataque, por lo que veo aquí. Aunque le dará menos sigilo, pero también más armadura. Curioso. Bastante, bastante curioso esto. Y, bueno, y está bastante bien, ¿no? Desde mi punto de vista. 3 y 3, 6, 7. 7 personajes que serán los principales. Tenemos a Carl, que es un humano. A Lía, no nos pone lo que... Ah, en su forma humana, claro. A Lía. Tenemos a Morgana, que tiene regeneración vampírica. Torley. Como veis, cada uno, pues, bueno, tiene sus habilidades. Y, bueno, pues hace que sea diferente jugar, evidentemente, con unos que con otros. Y nada, y esto es lo que tenéis en la... En la caja básica, ¿vale? Así que... Ya os digo, 100 euretes, más o menos. Pero, bueno, el contenido, pues, como siempre, las miniaturas, la calidad y todo eso. Es un juego que se puede pagar perfectamente al peso. Y, bueno, pues, no sé, con los Sky's Zombicide y todos estos juegos que trae de la mano de Coolmini, pues, os estáis, básicamente, encontrándoos un aspecto en... Es la calidad del producto, pues, parecida. Incluso encontramos lo mismo casi en insertos y de la manera en que lo vamos a guardar. Las cajas, las miniaturas y demás, pero con la temática, bueno, pues, de los pecados capitales, ¿vale? Este, The Others. Y, nada, pues, haré otro vídeo aparte, desbloqueando, abriendo lo que son todos los extras, ¿vale? Enseñándoos las diferentes cajas para que veáis los diferentes equipos que vas a poder comprar. Todos estos extras vendrán más adelante siempre de la mano de Ed. Y, bueno, básicamente, pues, ya os digo, nuevas miniaturas, nuevos malos con diferentes habilidades, nuevo equipo de... Nuevos equipos, nuevos investigadores, ¿vale? Nuevos personajes para los héroes. Pero recordad que, básicamente, serán siempre añadidos y que difícilmente añadirán nuevas mecánicas, ¿vale? Eso va a ser el juego base. Y, como siempre, pues, bueno, al igual que lo comparo mucho con Zombicide, pero yo creo que es bastante parecido. Pues, si tenemos un zombie que sea más rápido, pues, va a mover más. O si tenemos los cuervos, por ejemplo, que tienen la habilidad de volar. Pero sigue siendo, básicamente, lo mismo. Pero, la verdad es que en estos juegos de miniaturas, cuanto más variedad haya, sí que es verdad que gana bastante el juego, ¿vale? Así que, nada, ya os subiré el vídeo de los extras del Kickstarter para que lo echéis también el vistazo. Y, nada, pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este The Others, que os haya ayudado a hacer una idea de lo que va a venir, ¿vale? Prontito de la mano de Eds, antes de estas navidades, yo creo. Y, nada, pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.